¿Y qué pasa famosos y sonido roines, sopramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Lo primero que os voy a decir hermanos de Xbox es que tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí Muchísimas gracias, de verdad, de corazón A Randy, barra baja, Game, barra baja, 001 Por hacerte miembro del Xbox Team TT Total Muchísimas gracias Os animo a que os hagáis miembro del canal y apoyéis al canal Además, que sepáis que todos los miembro del canal tendrán ventajas exclusivas De hecho esto hermanos de Xbox... Y jugadores de Xbox, atentos a esta notición que la verdad es una noticia muy buena para los usuarios de Xbox Se filtra la Xbox Series Y Sí amigos, parece ser que Microsoft por fin va a dar el salto a las consolas de portátiles y a lo grande Atentos a las características que tendría Xbox Series X Sería una consola con un potencial equivalente a lo que es a día de hoy Xbox One X Lo que quiere decir que reproduciría videojuegos a 4K nativos Impresionante La consola portátil jamás vista en el mercado Una bestialidad Luego aparte sería una consola la cual sería totalmente por streaming Pero aparte también incluiría un disco duro En el cual podríamos almacenar los videojuegos del Xbox Game Pass Sí amigos, la verdad es que esta consola no tendría lo que es ranura para videojuegos No podríamos insertar ningún videojuego ya sea por cartucho o por lector de discos Sino que simplemente todos los videojuegos serían descargados Al disco duro, como he dicho tendría una terabyte Pero también amigos, podríamos reproducir los videojuegos del X-Cloud Sí amigos, sea realmente y aparte esta consola tendría conectividad 5G Lo que realmente hace de esta consola una consola muy apetecible para todo el mundo O sea realmente tener todo el catálogo de Xbox en una consola portátil Con una resolución a 4K nativos Con el Xbox Game Pass, con el X-Cloud Y lo mejor de todos es el precio amigos Esta consola pasaría a costar 300 euros Sí amigos, más barata que incluso una Nintendo Switch Realmente creo que será un éxito en ventas Aún no hay nada confirmado amigos Pero de ser totalmente cierto esta filtración Realmente creo que será un éxito de ventas totalmente O sea realmente tener una consola portátil Con las características de Xbox One X Con una terabyte de disco duro Con el Xbox Game Pass O sea realmente con el X-Cloud Sinceramente es una auténtica pasada Conectividad 5G Y luego lo mejor de todo amigos Es que podríamos bajar aplicaciones como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Spotify, Disney Plus O sea realmente yo vamos O sea realmente cuando se pueda reservar esta consola Vamos es que no me compro una Me compro dos O sea realmente creo que es el sueño húmedo de todo usuario de Xbox O sea imaginaros poder jugar a Halo Infinite En cualquier lugar, en cualquier momento O sea realmente es el sueño húmedo de cualquier usuario de Xbox Y realmente está claro que gracias al X-Cloud Vamos a poder disfrutar de los videojuegos en un smartphone Pero claro realmente amigos Vosotros pensáis que los smartphones están preparados Para aguantar semejante potencial de los videojuegos de Xbox Yo creo que las baterías no están preparadas O sea realmente si son videojuegos indies vale Pero si son juegos como Halo Infinite, Gears 5 o Horizon 4 Son videojuegos los cuales requieren de muchos recursos Y la batería se las va a fundir enseguida Pero en cambio esta Xbox Series C Vendría con una batería muy generosa vale De unos 8000 mAh Lo que da mucho más de capacidad Que lo que tiene la Switch ahora mismo La actual Incluso el nuevo modelo que creo que son entre 6 o 7 horas Esta de batería aguantaría 8 horas O sea realmente creo amigos Que es una auténtica pasada Por prestaciones y por lo que costará O sea realmente por todo lo que ofrece 300 euros me parece una auténtica maravilla amigos Y bueno hasta aquí la filtración de Xbox Series E Dejadme en los comentarios que os parece Las especificaciones técnicas El precio a mi realmente me parece Un escándalo Me parece que si es totalmente cierto Va a arrasar en mentas Reventar el botón de like Compartir el video para que todos los jugadores de Xbox Se entren de esta noticia Y recordar amigos No somos rivales Somos jugadores Y hasta el próximo video Adiós Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alka V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequín GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karin López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mat Cuatro Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Handanimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Edel Rager Chireri De las Sofas Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante bas B López 즈 Gracias.